A ver, 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 me va a tocar en esta cajita, también algo único, ahí va, uh, otra más, esto no se podrá vender, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo varias cosita, ahora no hay investigaciones solo, pero vamos a ir construyendo algunas mesas, algunos bancos, algunas cosas, o sea, para todo, te pido un tipo de material, para todo, te pido un tipo de fabricación, un tipo de cosas, entonces, pero ahorita estoy construyendo lo que son las mesas de trazado de plano, esto lo voy a construir, porque tengo material que te sirve para, aquí te dice, algunos materiales especiales necesarios para procesarlo y utilizarlo, vamos a hacer esto, la parrilla ya la tengo esto también lo tengo que te diría de si no banco de elaboración de construcción yo lo tengo aunque trabajo yo también lo tengo este no lo tengo acción de mecánica así que puedes fabricar cualquier objeto desde la motocicleta hasta un auto deportivo hacer esto y ya no puedo construir más nada por ahora estos son materiales que se pueden hacer a partir de cosas como solvente pero sintético ok y lo que estaba viendo entonces dice piso y abanico piso de cuadrado de que aparte de eso puede hacer el tipo de piso de algunas cosas paredes cornice entonces con la parte del techo no pero este yo no lo puedo hacer esto yo no lo puedo construir para que no sube nivel porque su dinero el personaje eso lo que estaba viendo ayer bueno vamos mirando mira que tengo esa 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 y es vamos a darle fábrica bueno ya los tengo sería el interior sería esto pero yo creo que es la misma no la calle que también marcador esta no la tenía ponerla aquí y pero también también aquí aunque vamos a revisar que eso porque este por sitio detrás aunque vamos entonces aquí un momentito pero al parecer en una parte del mapa y conseguí algo importante por lo menos aquí vamos aquí el mapa en esta zona de aquí vamos a conseguir una historia aquí seguiremos a la basada aquí y aquí podemos conseguir vidrio en sí es una botella verde y esta casa de aquí tiene materiales de construcción para las ropas vamos aquí he conseguido no voy a decir no voy a decir conseguí esto es cuerda de acero el vidrio conseguimos calabaza y una camisa y el sombrero y todo se puede mostrar obviamente que no queremos querer eso pero no se puede reciclar tendrás 15 de plata y los objetos no se pueden recuperar 15 de plata sería esto no no esto es la plata mira lo que dice aquí un 100 de plata equivale o sea un MC significa que son 100 de plata y uno de oro es uno de plata hay no un fraude puedes cambiar esto por plata 6.000 por plata es que con la plata no compras nada así que va a me conseguir esta lata vacía y esta chapa obviamente esto no parece que es una cochinada porque para cocinar mostrar es raro es bastante random lo que estoy haciendo en sí es por lo menos esta zona y ahí donde está esa zona y donde estén en esa marca valle hay diamantes hay una cuestión alrededor de estas montañas hay unas piedras donde ustedes vean vean varias menas este muy a ojo porque a veces les dice excavar entonces cuando ustedes excavan sacan materiales varios salen dinero salen materiales de construcción y salen los diamantes bueno lo que conseguí aquí si se escucha un poquito lejos pero es que tengo el micro un poco más abajo un momento ok eeeh bueno esto se vende por 12.000 12.000 de oro dice que se vende por 12.000 estoy bien lista pero no sé ok aquí me dice en subir la base ah tengo que encontrarme un pico un pico y y un hacha y una fogata la fogata es para cocinar para la pesca también tengo que construirme uno de estos porque estaba pendiente de pescar pero nada de nada ¿cuál es mejor aquí? elaborar mil ¿cuál es la diferencia? ah mira estas son mejores esta hierba ¿cuál es? verdura silvestre yo tenía como 15 de esas por ahí vamos a verificar lo de la base lo de la base coño le di ahorita y no me acuerdo donde fue que le di fue por aquí creo que fue aquí si bien aquí ves mejor le damos aquí y nos pide ciertos materiales ¿eh? para esta casa vamos a poder conseguir desbloquear la fórmula de esto y la silla la poceta y todas estas cosas le damos a mejorar ¿cómo se mejora? creo que es consiguiendo los cumplidos de aquí vamos a ver aquí 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 la vivienda subió a nivel 2 la función de mejora de vivienda de bloquear construcción de pisos nivel 2 ¿ves? él separa esta necesitamos condiciones de la mejora del jugador nivel 15 y calificación de vivienda 4.500 o sea es que lo que yo le fui colocando a mi base en este caso si ahora si le puedo colocar más cositas ¿te acuerdas que yo no le podía poner cositas y cosas? o pared y esas cosas bueno ahora sí puedo en recursos esto es para guardar las cosas le di ahí la F y me abrió la cocina bueno aquí tengo varias cosas con esto podemos descubrir una fórmula nueva si colocamos una una colocamos una de estos un tomate y una de esta no en este caso sería la carne ¿no? bueno ¿qué es la carne? que fastidio pues no puedo ahora sí hay que no sale de esta fórmula aumenta la resistencia a la fuerza de habilidad en 42 pues esta está buena la otra fórmula sería pam 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 con esta verdura más eh esta 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 y el tomate a ver qué tal esta es otra fórmula diferente mira aumenta la armadura en 17 puntos está bien bueno y tenemos dos fórmulas nuevas que las podemos ver aquí con esta esta y esta lo que no me aquí bueno te le das encima y te dice aumenta el daño ok más o menos ya tenemos cuatro fórmulas es que son varias fórmulas no es que se bajaba la otra es que se es que se recluta y se llena y ya está ok vale de todas maneras si tú le das aquí calientas la carne sola te sale otra nueva sin efectos especiales tú haces esta que hace la primera aumenta 22 de daño esta esta buena tomate con con cuño esta esta buena fígalo esta muy buena tomate con carne ajá pero si eso ya lo había hecho no yo la hice fue combinada yo la hice fue carne verdura y y en carne verdura y tomate este es carne con tomate o fruta con tomate este es fruta con carne loco LOL me gusta esa ya la vamos a probar este vamos para acá la parte de construcción es que es que lo voy a construir o sea la vaina no es aquí la vaina es aquí es que se me olvida vamos a darle para acá aquí no es es aquí pero procesar no es de construcción mira aquí entonces que se habilita fue el banquito y el inodoro no ah este ah mira ve ladrillos de arcilla pero es que aquí los ladrillos de arcilla como vuelvo y repito necesito la arcilla se compra a tony el comercio de materiales de refugio del cuervo las cosas siguen siendo difíciles en el puesto avanzado de Sequoia aquí es así que cherry y el doctor michael se quedarán un tiempo para tratar los heridos quiero que te les una a todos y deberías ayudar a Nelson con la reconstrucción no hay problema ya están pronto como pueda la ventana esa es a mil metros esto esta esta lejos tenemos una una un tecle exclamación aquí me imagino que es una misión ok un poco rico no hombre no hombre no hombre ¿Qué tal dice TEC? Dirección, Distrito, Sur 94 ¿Qué te llamas TEC? ¿Esperas a tu dueña? Wow 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 No sé qué tratas de decirme, deja que averigüe por ahí Espera Ah mira ¿Sabes que este perro TEC siempre se sienta ahí? Lo veo cada vez que vengo Hace 3 años que TEC está ahí, desde que su dueño George murió, se sienta allí y espera a que George regrese Está ahí todos los días Sí, TEC está hasta la noche en mi casa, pero sale en cuanto amanece He repetido esta rutina todos los días durante los últimos 3 años Es curiosidad la aventura de TEC, ¿Puedo contarme más? Encontré el diario de George en una estantería de un par de días, estaba justo ahí en la mesita Escribió sobre la vida de TEC, creo que entenderás la situación si lo lees George hubiera querido que la gente leyera lo que escribió Y es probable que incluso esperara que alguien encontrara su diario para TEC Ok ¿Cuántas páginas son? Que suerte que las cuervas me hayan acogido, llevo un mes aquí y es un alivio saber que mis días de miseria han quedado atrás Puede que los zombies sigan allá afuera, pero aquí es como vivir en otro mundo Como estar en el cielo después de haber pasado el infierno De alguna manera tanto TEC como yo hemos conseguido sobrevivir y solo espero que la suerte pueda quedarse con nosotros Es una pena haber perdido mi diario, un zombie metió la mano en mi mochila justo antes de llegar al campamento Y no tuve más opción que dejarlo atrás Estoy seguro de que quien se acerca a mi diario tendrá interés especial en TEC Ahora que lo pienso, tal vez deberíamos compartir nuestras historias con otras personas Tal vez después de esta crisis pueda publicar nuestras historias en internet Y que todo el mundo conozca a George y a su amigo TEC Aún así me preocupa que encuentren al diario después de mi muerte O que tal vez solo utilicen como leña para fuego Y que quizás se convierta en una excusa para que alguien haga la broma No olvídalo, debería intentar escribir sobre algo pelín Gracias a Sherry, ahora tengo un nuevo diario para seguir Tomando una nota de la historia TEC que está tumbado en el alfeizar de la ventana Creo que quiere salir Creo que mañana debería llevar a mi amigo de paseo por el campamento Ahí murió el pobre viejo Yo disperso ¡Hola! ¡Cartita! ¡Cartita! Si nos pasea en nuestra prisa por escapar de los zombies ¡Nos olvidamos de la comida! Este es un desastre Todo el mundo está en viento Incluso yo Barro no deja de mirar a TEC y me está poniendo de nervio Incluso leí mi última caja de galletas con la esperanza de que nos sirva para pasar la noche He tenido miedo de que se cierren los ojos y de perder de vista TEC Han pasado muchas cosas, últimamente en la moral ya no logra mantenernos a raya y actuamos por instinto Una vez leí una historia que dice Que en el fondo nos programaron para sobrevivir todo a coda a coda Somos robots que llevamos en nuestro interior un plano de instrucciones para preservar nuestros propios genes egoístas Ojalá hubiera guardado ese libro Lo que está sucediendo últimamente ha demostrado esas teorías Puedes sentir como mis compañeros de ambientes miran a Tec Debo protegerlos como sea ¿Cuántos pedazos son? Son un poco de par Pues vamos a buscar la bota a ver ¿Qué es lo que es? ¿Qué hay otra? Ahora que sale más el sol por fin está más cálido y encontramos al supermercado con algunas salchichas caucadas y comida inlatada Parro incluso encontró unas cuantas botellas de boca Así que estaba de buen humor y le dio una palmadita a Tec Estoy feliz de que ya no estemos callados cuando comemos Espero que tengamos suficiente comida para todos los días y así dejarán de mirar a Tec Hay que se queden como el perro Mira 500 ¿Qué tal? Me dieron moneditas Bueno les cuento alrededor del mapa Hay varios lugares con escotillas Estas escotillas nos llevan a los sótanos de la zona Y aquí se está vendiendo algo No sé qué está pasando Ok Se retira Mira ha vendido varias cosas ¿Es que se van a vender? ¿O es que están ahí? No sé Hay que revisar Bueno aquí en las escotillas Hay una escalera Especial escotilla Esto nos metemos por unos sótanos Ok Estos sótanos Al parecer tienen tesoro ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por estas cosas Tengo espacio La madre que nos parió Vamos a verificar una cosa aquí Es un problema Esto lo podemos desmantelar Tengo dos Esta carta no la entiendo Tengo que entregarla Es que tengo los diamantes Lo le dices usar Y no lo usa Ah yo sí lo sé Ah la uso y ya 500 y ya Ah ok Bueno vamos a agarrar aquí Y listo Entonces se va llenando la barra de progreso Pero aquí no hay más nada por lo visto De todas maneras Si ustedes están perdidos Ustedes le dan aquí Obviamente aquí no me sale Pero cuando tú estás Por ejemplo En la partida Que sale la escalerita Sale un logo como este Este que está aquí Es como una escalera Cuando le salga ese logo Ustedes van a encontrar Es un sótano como este Obviamente no hay más nada Hay como una caja y ya Ahí van a ver la cuestión ¿Ves? Mira ahí hay una Si tú te vas para allá La tienes aquí La vas a ver Ahí ¿Ves? Epa Estoy dormiendo señor Soltó algo Y yo también me sirve ¿Ves? Es que hay una Pero ahí está No se abre Ese es el problema Está como buggeada Entonces no sé por qué no se abre Está en esta parte del mapa Tengo una misión aquí En la torre El capítulo 1 Vamos a hacer todos los capítulos De una en una A ver dónde llegamos Dice que podemos Notar la señal Pero siempre es mejor Lo funcionando las torres Hay que acomodar las torres Dice que llegué a la primera antena Ahí dice Repara la antena Del puesto avanzada De secubio Las torres son importantes Para nosotros Pero tú también Copias Porque siempre me corta La comunicación Cuando se necesita Es que siempre que estoy Comunicándome con ellos Se cae la señal Alguna vaina No sé Vamos a ver ¿Qué es lo que es? La antena La reparamos Antena descompuesta Vamos a repararla Ahí está Desconectando No sé qué hacen las antenas Pero Me imagino que va a ser Algo importante Porque Si me bloquea todo el mapa O hay nada así Sería genial Oye me da un recurso Nelson Restore la antena Y descargue los datos Del área Haré todo dentro del poco Alexi Te llevé Un material Debo recolectar Algunos materiales Dice que hay Muchos suministros Dispersos por toda la tierra Incluidos Botiquines Primer auxilio Cada herramienta Cada arma Cada una Tiene una cantidad Considerable de suministros Está bien Sabes que Tengo que cambiar La dirección De arma Cuando me estoy moviendo Para que el personaje Pueda mirar la caja Una aladilla Porque acostumbro Estorar Que es a nivel 2 Y sube de nivel Recompensa Mientras más nivel Vaya subiendo De cada zona Mejor sería El mejor Es el Los recursos Que gana Para la recompensa Y en la tienda De exploración Que estas medallas Te la dan Compra No sé No te dice Con Te consiguen Aquí dice Que tengo 7 Dice que las monedas De progresen Claro Esto te lo dan Las cajas Las cajas Que tú vas consiguiendo En los puntos de monedas Que vas consiguiendo Por todos los lugares Se van acumulando Y en cada zona Cuando tú lo vas descubriendo Los estos perdidos Secretos Que salen estos cofres Que tú abres Y te salen Estos puntos De monedas Al tu meterte Me está diciendo Aquí que tú puedes Comprar en la tienda Entonces Cada lugar Hay varias cosas Aquí hay una antena Hay 6 señales De corretera 12 cajas De estas 4 cajas 10 secas militares Una caja De 18 De estas cajas 2 maletas 8 vehículos Hay 4 personas Esto si lo vi Pero no le preste Atención Porque Lo vi en el muro Pero no No pude interactuar Con ellos Hay especialistas Tablones de anuncios Y mermelada De suministro Bueno Vamos para acá Le damos a tienda En la tienda Hay objetos buenos Porque por ejemplo Aquí La librería Aprendes a leer Dice que te enseña A elaborar un librero De abedul De tres estantes Con tres estantes De ese 3 cajas Este chifoniel Te enseña A hacer un chifoniel De abedul O sea Te enseña A hacer las cosas Las fórmulas De que esta Como una pared curva Una pared curva Arqueada Exacto No es que te Esto que hace Agrega un espacio A la mochila Por un tiempo Considerable De la mierda ¿Viste? Otorga Atuendo De aviador La mesa Te enseña A elaborar Una mesa De comedor Aquí está No sé Esto es permanente Tiempo considerable ¿De qué me serviría En tal caso Un armario Este me serviría A mí Armario Chifoniel O No Me gusta más El armario Porque en el armario Tú puedes meter Cosas Acuérdese Que el personaje Tiene una cierta Cantidad De objetos Que tú puedes crear Dentro de la base O sea No puedes crear Más de ahí Entonces Esto te permite Hacer cofres O Closets O armario De otros Materiales En este caso Sería Avedul Que es un tronco Distinto El que estamos Estando ahorita Que es madera Normal Ves que en el día Uno Cuando tú vas liberando Las cosas Dice activar La antena Región Pum Vean un objeto Se completa Se completa El primer día De la historia Principal Actualmente Operación especial Diaria Tú le das aquí Obviamente Y ya Te llevo al sitio Porque es lo que Estamos gustando En si Estamos haciendo Toda la mision En mi a uno Toda la mision El día dos Y toda la mision El día tres Y así Para ir adelantando La experiencia El personaje Porque si te das cuenta No Y no hacer la historia O sea Como les explico Si usted hace Matan enemigos Matan Osos Extruyen Vainas Cajas Cosas No te da experiencia Porque te da experiencia En si es la historia Porque No sé si más adelante Le irán a colocar así Porque no tiene sentido Que yo me esté así Yo quiero explorar todo Quiero hacer todas las misiones Quiero hacer toda la vida Quiero descubrir todo el mapa Pero no me da experiencia No sé no tiene chiste Lo que te descubre Es los logros No es nada Lo devuelto Lo permite por el fundillo Que si te da cosas Pero también tienes que Eh Ganar experiencia Pero si uno no puede hacer Aquí me dice Que siga subiendo Lo paquete Dios mío Camarada Eres un raya Por casualidad No eres uno de esos Profesionales ¿Verdad? Si mal no recuerdo Hay un token De exploración En tu caja Es algo Genial Para tener Recolectar Token de exploración Para intercambiar Por objetos útiles En el mercado En lo que te está diciendo ¿Ves? Materiales poco comunes Probabilidad de obtener materiales poco comunes Mejora al recolectar Por eso es que hay que cagar Recolectar Recolta Picar Romper Toda esa broma Te da experiencia De recolección El tener mucho Mejor recolección Tienes más críticos Al golpear Los objetos De recolección E incluso Conseguir otros materiales Importantes Mira a ver Que probabilidad de obtener materiales poco comunes Mejora al recolectar Hay una cama Hay un objeto Que no se que Esto que es Justo aquí Es que hay un objeto Por aquí Esto que es en este mueble O sea que hay una carta Que dice que tiene un objeto Que es esta carta Esta carta que está aquí Esta Que dice Que dice la carta La carta dice Te es un regalo De bajo la cama Quería sorprenderte Pero parece que tendrás que buscarlo Tú misma Mi lunita Un cariño Al Si está leyendo esta carta Esto significa que no podré cumplir Tu promesa Esa carta está aquí Pero como no hay una cama Y yo no vi ninguna cama En esta vaina Entonces no sé Si tengo que buscar Personaje Que tiene La dueña De esa carta Y Pues Darle Busca piedra Que me dé la piedra Porque me dé la El objeto No sé Como decirle Que me dé el regalo Que bastante raro Lo que pasa es que la visa está en escondida Ya Listo Ahora Puente de la vida Vuelve a la vivienda Y usa El botón construir Un medio Para la caja de fuente Del territorio de vivienda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice emisión Caja fuerte Vuelve a la vivienda Y usa la caja fuerte Y eso es un contenciador que es A los hombres Mi vivienda Esa es esta Vuelve a la vivienda Y usa el botón construir En el medio de la pantalla Lo que no me cuadra mucho Es el teleportadero Y la vaina Que aunque Digan por ahí Que no es automático El muñeco se mueve Para ciertos puntos Y lugar Pero si La mayoría de las cosas Las hace el manual Pero hay cosas Que Como las misiones Te doy manejar Te doy mejorar Pero no puedo mejorarla Porque me falta esta vaina Así que para tenerla Tengo que ir Buscar el camino ¿Ves? Aquí tienes automático ahí Aquí dice Que yo lo puedo construir Aquí Está bien ¿Qué quiere comer otra vez? Vamos a ver Ahí está Solo puedo construir Uno Es el problema Amigo Mira Ahí está La cava fuerte Pongo Coño Es que a veces Me sorprende a mí mismo En pey lugares Que se quedan Ven acá Fuerte No Pero yo no te mandé A ti a dormir Ah Se va a curar No Pero yo no quiero Que te conmigo Que te dan Tiene hambre Es que la tipa siempre tiene hambre Tiene como una Un hambre atrasado Todo el tiempo O mete O te dan lo mismo Esta menos Esta es la que te da más Habla con este señor ¿Ves? Que le das ahí Hola Nelson quise que tuviera este banco De materias primas Iba en camino Puesto avanzada Y decidí traerla No tienes que agradecerme Ah Mira Me dio Ya le puedo dar aquí Releccionamos punto rojo Y le damos desbloquear Y ya tengo punto rojo ¿Qué tal? Ah, no puedes tener otros puntos Otros puntos Porque creo que son de pago Ya le he pasado a nivel Ok Y se vuelve a la vivienda Y usa el banco de trabajo Elaborado Esa pared me la regalaron Horrible Mira como puso esto aquí Total Que tenga dos Que no señora ¿Quién logro aquí? Le damos aquí Y le damos aquí Precio Ajá Le doy a la F Banco de trabajo Me dice Esto Es que todo te lo dan Ay no Ah mira Este machete Es tan mejor que yo tengo Que el que yo tengo ¿Cierto? 168 Claro Este machete Nivel 10 Es que yo no uso machete Bueno Hasta ahora Creo que está el 20 ¿No? Podemos creando Ese machete Tampoco es tan caro Vamos a la obra Uno para ver Me salió Mierda Yo sé Yo sé Voy a la obra Otro Porque tengo que elaborar Materiales No 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 porque yo quiero Elaborar este Me falta uno Creo Y ¿Por qué? Por lo del drone Estoy pendiente Aunque yo quiero Construir la de nivel 20 ¿Ves? Me falta uno más Y cuatro de esto Y dos de esto No sé si le doy aquí Esto necesito dos Uno de estos ¿Era uno no? Creo que era uno Dos Yo lo estoy construyendo ya Claro Porque si yo voy a tener La misma vaina Para el drone Y me va a estar listo Para la primera pieza Tendría que hacer Cuatro más de este Dos más de este Cuatro Vean cuatro Cinco Cinco Once No Y cinco Once Cinco Once Veis Cinco Once Cinco A estos tres Bueno Nos mandaron a hacer Un drone explosivo En si nos dieron Todos los materiales Pero pensé que no nos habían dado Vamos a colocarlos todos Y el chip Es como para que crees El primer drone Este drone lo que hace es Te da armadura de daño Armadura contra Aumenta el daño contra el zombie Aumenta el daño contra humanos Tiene subidita Dice que lanza Un pequeño misil Con daño de 188% Y ataque 286 A los enemigos Dentro de tres metros Ensamblas el drone Me imagino que él te va Te va a ayudar Durante toda tu aventura La recompensa Ahora le das aquí Le das al drone Y le das hangar Y le das agregar drone Añadimos el drone Parece que medio salió morado Si me salió morado Le damos cancelar Y se canceló el drone explosivo Ah lo puedo cancelar O lo puedo cunear Le damos aquí Le damos aquí Mejoramos a nivel 3 La recompensa de nivel Que fue la antena Que conseguimos En la zona esta Que era aquí Exactamente aquí Agarramos esta antena Y descubrimos esta parte Ahora descubrimos esta otra Lo que pasa es que Para activar la lagunilla Tengo que tener Nivel 22 Así que ir Como que avanzando Mediante el nivel Que vayas bien ¿No? Aquí en el sector Hay 4 antenas Tenemos una aquí Y una aquí Obviamente tienes que ir Como va Tu personaje Igual Descubrir Los lugares del campo Que son estos Estos Para poder Teletransportarte Más rápido Es que aquí no puedo ir Pero aquí sí Y aquí también Al pasar de nivel En esta ronda O sea En estas cosas Recurriendo Estos Objetivos Estos Objetivos Pues también Puedes Optar por Subir de rango En El Personaje ¿Ves? Va subiendo Va subiendo Va subiendo Te van dando Más recursos Más puntos Y más cosas En este caso De esto Son cupones De monedas Esos tienen A día En el compro De tarjetas Sumitos Mensuales O semanales Haciendo las misiones Como tal Te dan Billetes amarillos En este caso Pues A ver ¿Dónde está la tienda? Con esos billetes ¿Dónde está? Yo creo que son Estas mismas monedas Tiene que ser Yo tenía Seis mil Ahora tengo Siete mil Regalar Este de regalo Este de compra Esto cuesta Un poco Billetes ¿No? Ah Mira la vaina Tú ves como el Personaje queda Pero no te dice Cuanto cuesta Ah Obviamente Este es el precio Posición perdida Esta ahí no te la ven Así Ah Pero es que Esto no es así Como así Este es como La ronda de No, no, no No creo No, no puede ser No, si te lo tienen Que dar completo Me imagino Es así Entonces Entonces Aquí vemos Que Por ejemplo Pulsa Elaborar En el lado izquierdo Para crear Equipo táctico Crear Lista de rastreo Nada más Que tengo Materiales Establecer Lista de rastreo Ah Pero está Están listas Es que lo que No, pero ya lo labore Ok Acá está Y Subes de rango A cuervo Flamante Cinco Vestir Es directo Ok Aquí está Obtenemos Obtenemos Ok Solamente nos faltan Estos tres Y se Y se Completa La operación Especial Diaria Una vez Le doy Aquí Pero Esto te dice Que de tres A cuatro Mierda Y aquí ¿Cómo hago? A ver Emparejar automáticamente Ah Bueno Pero Así pues Sí Así pues Sí Así Sí puedo ¿No? Bien Let's go Oye El que Me a mierda Si yo El de Gai Me metí Pero no le dan Qué fastidio Mira Me dieron Esto ¿Qué es? Por qué Día Vale Puede ser que yo No vuelva en equipo Me da La Día Esta vaina No Que empareja Con fulano Que con sotano Que es la Día La meten En un clan Le voy a decir A alguien Por ahí Para ver Que me Que me dé Clan Porque es que Estas vainas Las quiero hacer Y no las puedo hacer Esperativos de mierda ¿No? ¿Qué hace? Yo juego solo ¿Qué es esto? A la verga ¿Qué es esto? Mira Me voy a hacer Esta vaina ¿Sí puedo? Ay Papá Ay papá Voy solo Si me gusta Si puedo ir a hacer Los mis ¿Ve ese cuñazo? Es monstruo Eso si me gustó De cazarlo Me llamó la atención Mírala ahí Vayan a comer mierda ¿Cómo voy ahí? Equipo Dale 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 Pero si no aceptan ¿Ya está yo aceptando esa mierda? Tengo rato esperando ahí Me va a salir esa mierda No me deja Que si coño Dale pues Ya le di que si Dale Ahí está Ahora no puedo hacer del monstruo Ahora si quieren ir para allá Vamos para allá pues Por fin Dios Ajá ¿Qué hay que hacer aquí? Esta es la guía Coño Te voy a ir a jugar en gráfico Bajito Si nunca te va a la guía Claro Le subí la vaina Ajá Pulsa en espacio vacío Para la estrategia Ya quítate Que te quite señora Ok ok Ya sé Ya sé Vamos Ajá Vamos 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 Dale 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 Fueron durísimo Para allá Ah mira Eso Ah era ese señor Eso fue eso Más malo que yo Era ese señor Que fue hace el otro Era ese usted señora Mira no le puedo matar Mierda Que hace aquí Ay que hay una cosa No es el para jugo que te haya fuera Mira hay una caja ya Vamos para el objetivo Objetivo Rápido Eso Eso Vamos para allá Uy Carre 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 Listo Oh tenemos que agarrar la caja de mierda Vamos pues Se está cayendo solo Yo Hay que se lanza por el piso ¿Cómo se lanza así? phosphate Hay que no hay Ahí está el piso Aquí está el gordo attigitiki Uh Eh murió Eh murió Ramón Vamos Vamos Ah, en equipo sí, pero ahí no la puedo pasar yo solo, si quieres subirme, ay, tengo hambre, señora, espérate, coño, pero si te mata el mismo que yo, mira señora, cálmese, mi hermano, tiene uno atrás en Detroit, hey, hey, porque estoy lagueado, pienso de mierda, yo lo maté, vamos para el sitio. Lo agarra a él, como que si él qué, bueno, dálo tú pues, y este que lo qué, tengo hambre, no, yo no tengo bala, no puedo hacer nada, sí, no es chance de comer, cómela, 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 a mala hora voy a comer yo, güey. ¿Qué es lo qué? Lo está matando él, ay, ¿esto qué es lo qué? No, pero con esto ahí para no te enseñar, vale. Ah, se murieron todos, listo. Es que hay algo, mira. Oh no, oh no, aquí, suelta, 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 me voy a ir aquí. Ay, me están matando, Politroy. Ay, que sin bala. Esta vaina se me calentó. Ay, que esta vaina. Uy. Mire, señor. Esto, carajo, que va. Epa. Ah, mi. Hay uno. Listo. Ahora. No sé. Como no los conozco, de repente están mal planificados, no me escuchan, una vaina y no se coño. Es triste. Ah, mira, tengo que conseguir 12 tornillos para poder. Ay, la señora. Yo creo que esta te gana. Ay. Ay, 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 ay. Estos tipos son más malos que yo. Ay, la señora. Jame, señora. Pum. Listo, vámonos, hay más gente Está armado Uy, voy a poner aquí Ya va, reta Venga pa'l camiño, venga pa'l camiño Uy, en la mesa ahí no me pegas Dedo, dedo, candelero Dedo, 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 candelero Dedo, dedo Ya no me puedes matar porque es un bugazo En todas partes Mi drone, conmigo, no está conmigo Ah, mira ahí estaba, nunca lo puse Estamos listos Falta un mamarracho, muévate Ah, el drone se coloca con la A Con la A, con la X, mira Así lo vamos a usar, míralo Uy, la cabeza, misón Tome, cabezo ñemar Y comete la bomba, perro Uy, corre, 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 corre Venga, 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 mi niño, venga ¿Qué es lo que es? Dame, señor Uh, uh, corre Ah, esto es muy fácil para mí, señor Esto es muy fácil para mí, señor Eh, eh, cabezo mierda Fuera Esto es muy fácil para mí, señor Eh, usted no me hace nada a mí, señor Coño, qué re Estos pendejos no me ayudan, chamo No, qué mierda son Vale, pues Yo tanqueo, perros Falta calle No jodas Subiste el nivel 24, carajo Carajo Oh, si yo en la pista Este Están que esa verga Carrito Carrito, perros No jodas Ayer a 15 Coma mierda Uh Ay, que tercero Vieron todo No, y que el mejor 6 mil Dice 43 mil Pro tanque A ver, déjame hacer Siento ahí Para que ni gana Está bien, está bien ¿Cómo tan malo? Ahí gana ¿Cuántas veces hay que hacer? Una sola vez por día Coño, pero si una mantequilla Ah, yo le tanqueo Ah, que manguagua Que mantequilla Es una mantequilla Hay que andarle Poco de manco Pero es que Tengo 60 zombies encima Y lo pendeó eso ahí Coño Así tampoco Pero el miedo Fíjalo No morí Bueno Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Leen like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compartan Bueno, ya saben Vamos a ir metiéndole Un poquito de cañita De esto Este Oye, seguí haciendo Las misiones Estas Porque Si se dan cuenta Ya lo que queda Es construir cositas Y vaina Mira, aquí está Y aquí me dieron otra Pero vamos a ver Que nos dio la cajita Porque yo creo que Esa cajita No da algo bueno Mira, aquí El día 5 Ya he hecho vaina El día 5 Imagínate tú Yo subí al 24 De un solo Coñazo El tipo me escribió Que me escribió La tipa Soy Dios Es que soy Dios No pude morir No me podía morir El imposible El imposible Es demasiado Mira No me podía morir El inmortal No juzga Para que tenía El 70 En serio A ver Reclamar Ah Amigo Mira No Ya va Va a ser comprado Yo no compré Un coño ¿Qué dice aquí? Comprar Ah no Es mentira Siete Pero nada Muchachos Hay que no abren Las cajitas A ver Que hay por aquí Mira Me dieron Esta cajita Billete Papá Que rico Que cada mal premio Papá Otra cajita Abrir Abrir Que no Chicos No jodas Apenas que voy A nivel 2 Aguara Ahora Oculto Oye Ya Por ahí Vale Por ahí Para el nivel 2 ¿Qué es? Ah Puedo hacer Estas Porque ya Pasé Nivel ¿Verdad? Ah Sí Tres veces Tres veces Tres veces semanales Coño Está bueno Está bueno Vamos a ver las cajas Vale Que creo que me dieron En la caja Aquí Bueno Los cuervos Mira Ve Este poco es mostro No Esto es demasiado Me gusta Esto si me gusta Dame a mi verga Ajá Ya va Hay que ir más Ah esto No me reclame Dame a mi A ver Esto también Bueno Ok Ya va Vale Que no me he ido todavía Me hice un desafío Pero no Ya va Esto lo dejamos para mañana Vale Está bueno Y aquí No Esta no La de los cuervos Me encanta Aquí tenemos cositas Dos punticos A la bolsita Señor La bolsita Bolsita Mira Ya puedo subirla Ajá La puedo subir Ajá No sé si subí La más Uy Ajá Uy Esto no se rompe Yo creo que esta arma No es tan buena Así como para subirla Tanto Díganlo Mira La otra Ahí Creo que vamos a revisar La bolsita Señor La bolsita Bolsita Que fue lo que me dieron Bombitas Cositas Otro mapa ¿Qué es esto? La bolsita de belleza ¿Quieres ir al pantallazo para modificar la apariencia? No ¿Esto? Ah Esto es para cambiar el nombre No me era un gran cosa A mí no fue materiales Estas vainas Esta chapita Epa, epa, epa Ya va ¿Qué es? Ah mira Amigo Ok ¿Y ya? Yo creo que me estafaron Yo creo que me estafaron La mañana me vemos muchachos Así que nada Es un gran saludazo Pues denle like No se olviden Un gran saludazo pues Y hasta luego No se olviden